Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Porque nunca la conocí y sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy desde la voz Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desde la voz Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Porque nunca la conocí y sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy desde la voz Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desde la voz Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!